Necesito un momento de escaparme de todo esto Desearía no alejarme pero no lo entiendo Es que no logro ver mi reflejo Estás ahí ahora, solo eres un recuerdo Lancé una moneda al fondo del mar Y prometí que nunca te iba a dejar Quisiera creerte en este momento Tiraste todos mis sueños al viento Por las mañanas tus besos se encargan de esto No prometas cosas que sabes que no cumplirás Es un largo tiempo el que debo atravesar Estás ahí ahora, solo eres un recuerdo Lancé una moneda al fondo del mar Y prometí que nunca te iba a dejar Quisiera creerte en este momento Tiraste todos mis sueños al viento ¡Gracias! ¡Gracias! 1984 ¡Gracias! Ya te iba a dejar Quisiera creerte en este momento Tiraste todos mis sueños al viento Y ya te iba a dejar